Hola a todos, hoy no tengo mesa tampoco, pero bueno, tranquilos, porque tengo ahí un unboxing bastante gordo de un cubo que tenía muchísimas ganas de tener, ¿vale? Entonces, mira, cubo pez Estoy aquí, eh... un pie y otro pie No tengo mesa, no tengo nada Tengo esta cámara que no me gusta, además va a ser todo así sin cortes, historias, ¿vale? Ni historias, porque... ya está Estoy en una habitación también, ¿vale? que está vacía, por eso notaréis el sonido como con mucho eco y tal, ¿no? ¡Hombre, qué bien! ¡Qué bien! Me va a tocar limpiar Vamos a ver... madre mía Madre mía, madre mía, espérate, espérate ¡Fijaos! Mira, 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 por favor ¡Qué bien! Con lo que me gusta limpiar ¡Hombre, más todavía! ¡Venga, venga, hombre! ¿Qué más das? Total... ya ves Mira, tenemos este cubo que me encanta Es el GR, el GR clásico Pero enorme, mira Mira, es que es enorme Y además, fíjate, zoom Muy lento, pero mira Que viene con esta estructura de madera Típicas maderas que se usan para transportar objetos que pesan mucho, ¿no? Hombre, la presentación es muy buena, ¿eh? Vamos a verlo con detalle A ver qué nos cuentan por aquí Eh, you will... you will have your hands full trying to solve this Ah, vas a tener las manos ocupadas tratando de resolver esto No me digas ¡Ay, qué buen chiste! Claro, las manos ocupadas porque es tan grande, ¿no? Claro Inventor Oscar Van Deventer XXLGR Cube Es un producto de Mefferts, ¿vale? Mefferts, muy bien Empieza aquí y acaba aquí Eh, ah, no, perdona Empieza aquí Ah, o sea, cuidado, ¿eh? Cuidado Solo podéis empezar aquí Entonces tenemos que tener cuidado Tiene que estar girado así 45 grados Bueno, vale XXLGR Cube Vale, o sea... A ver, es el GR de toda la vida ¿Sabes? Lo deshacemos y lo vamos a resolver Pero siendo tan grande Esta presentación Mira Una pena que la voy a romper Claro, obviamente creo que esperabais de mí Pero mira A ver Si podemos Romperla bien O cómo se quita esto Mira que esto Va a ir sin cortes, ¿eh? O sea que si no somos capaces Queda sin abrir Así son las cosas Pero de pronto quitamos esto Y esto se podrá cortar Mira, igual esto Me hacían falta las tijeras, ¿vale? Lo que pasa es que no las tengo aquí No las tengo aquí A ver Uy, 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 uy Vamos a tener problemas, ¿eh? Vamos a tener problemas Un momento Pues nada Lo siento Pero esto Va a quedar sin abrir Y vamos a tener que dejar el vídeo aquí ¡Aaah! Ya os estabais asustando, ¿eh? Ya os estabais asustando Me estaba asustando yo Porque además como no puedo hacer cortes ¿Sabes? Esto queda así Aquí el nivel de producción Siempre ha sido muy elevado Fuera Fuera Y fuera Qué maravilla Bueno, lo giro Ah, pero mira Se le metieron los Se le metieron los papelillos Por el medio Buah Va como Mantequilla absoluta Mira, mira Igual demasiado flojo Para mi gusto Incluso, ¿eh? Mira que yo No sé Pero, ¡buah! Lo veo como flojísimo Mira, 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 mira ¡Qué locura! Bueno, para el que no lo sepa Este es un cubo muy sencillo Fíjate que yo Giro 180 grados El del Lateral Y el del medio Se gira 90 ¿Vale? Va con un desfase Un medio 180, 90 Cero Y si completamos Un giro Dos giros Veis que las aristas Vuelven a su posición Pero rotadas Si vuelvo a hacerlo Volverán a estar Pero así Entonces ya verás Giro Plas Y luego otra vez Hacemos Uno Dos Y ya está ¿Vale? Vamos a verlo un poquito de cerca Aunque ya os digo que con esta cámara Va como muy despacio y tal Ya volveré a la otra ¿Eh? Tranquilos Fijaos que el acabado Vale, no son stickers Es el típico plastiquete No soy Un gran fanático De este tipo de plástico Pero bueno Entiendo que igual Es mejor hacerlo así ¿Vale? Para este producto Igual los stickers Era un lío Y no sé qué ¿Vale? Buah Madre mía Bueno, es que tengo aquí Ahora a la derecha ¿No lo veis? Una pantalla abierta Con el euro dólar Y se acaba de publicar Una noticia importante Porque son las dos y media Y acaba de tener Bueno, unas oscilaciones brutales Increíble Madre mía Bueno Es que aquí Andamos a todo Andamos a todo Lo deshacemos ¿Vale? Sí, hombre, claro El único problema Que puede tener tal vez Es que al estar tan flojo Igual Algún engranaje Salta un paso ¿Vale? Y eso es algo que me molesta mucho Yo que sé ¿Sabes? Este tipo de cosas Que se pueda meter así ¿Vale? Esperemos que no Lo deshacemos Venga Sin problema Ahí unos cuantos giros Es grande Bueno, a ver Las medidas Ya veis mis manos ¿Vale? Pues mira Mi mano Ya lo veis No, más o menos Igual A ver No sé si alguno de vosotros Me ha visto alguna vez en persona Igual yo soy un enano Un enano ¿Sabes? O un ser enorme Vais a ir al campeonato Que es el europeo, ¿no? De Madrid Europeo, ¿no? Puede ser Yo igual me paso Vale, a saludar Ya lo veré Vale Todavía no estoy seguro Pero bueno Mira, mira, mira Mira, mira Pero mira Pero mira esto Willyrex Por favor O sea Estamos de broma Mira, mira, mira Vale, pues Un par de giros más Y lo resolvemos ¿Vale? Y explico un poco Cómo lo resuelvo Y ya nos vamos a ¿A qué? A estudiar, hombre A estudiar matemáticas Estaba haciendo un problema antes Bueno Os dejo un problema Os dejo un problema propuesto ¿Vale? A ver quién es capaz de resolverlo Bueno, yo ya lo resolví Tampoco es ninguna maravilla O sea, ninguna locura Seleccionas al azar Tres puntos En una circunferencia ¿Vale? Tienes una circunferencia Seleccionas tres puntos al azar En la circunferencia Pues aquí Aquí Y aquí Lo que sea Y eso te determina un triángulo ¿Vale? Ta 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 Hombre, obviamente Si los tres puntos son el mismo No tienes un triángulo, ¿no? O si están alineados Dos iguales No, pero bueno Tres puntos Te forman un triángulo ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad De que ese triángulo Contenga Al centro de la circunferencia? ¿Vale? Porque Imaginaos un círculo Circunferencia Yo si cojo este, este y este El triángulo tiene al centro Pero si cojo un triángulo Que tenga este punto Este y este El triángulo No pasa por el centro ¿Vale? No está dentro El centro del triángulo ¿Vale? Pues ¿Cuál es la probabilidad De que el triángulo Contenga al centro? ¿Vale? Bueno, lo resolvemos Lo primero que hago Son las esquinas ¿Vale? Típico Muy fácil Las colocamos Ya está Esquinas puestas Luego los centros Este está Y el naranja también Entonces Ponemos los de los laterales Ahí está Tenemos los centros Tenemos las esquinas Y ahora lo que hago Son las aristas Evidentemente No, fijaos Por ejemplo Esta está en su sitio Pero mal orientada La orientación la dejo para el final Ahora lo que estoy haciendo Es permutar aristas Estas cuatro ¿Vale? Como sabéis hay tres anillos Un anillo Dos anillos O sea, el segundo anillo Y el tercero Este anillo tiene todas las aristas Bien colocadas O sea, en su sitio ¿Veis? Y luego faltan estas ¿Y cómo hay que permutarlas? Pues fíjate Estas dos Tienen que ser intercambiadas Y lo mismo Estas dos de abajo Y esta Tiene que venir aquí Esta aquí ¿Vale? Y las de este anillo Tienen que ser intercambiadas Así en diagonal ¿Vale? Esta con esta Esta con esta Y estas dos Es muy fácil solucionar esto Haciendo R2 U Dos veces Mira Este U Y repito Es que, ¿sabes? Tiene tan pocos movimientos Que es que no hay muchas más opciones Y ya tendríamos esto ¿Vale? Y ahora lo único que hay que hacer Es orientar las aristas Pero para orientarlas Es muy fácil Porque solo hay que girar Y ya se orientan solas Lo habéis visto al principio ¿A que sí? No es Oriento Nada Giro hasta que estén Está Nos vamos al siguiente Sigo Ahí está Y nos vamos a por el último Ahí está Perfecto ¿Lo veis, no? No se nos presentó Porque fijaos que también hay estas piezas ¿Vale? Las veis No tuvimos que colocarlas Ahora al final Porque se nos colocaron bien Pero yo si hago R U Mira R U ¿Vale? Cuatro veces, ¿no? Dos Tres Perdón Tres No cuatro Tres Fijaos lo que pasa Se descolocan Estas pequeñitas ¿Vale? Entonces Si Repito Primero esquinas Centros Posición de las aristas Orientación de las aristas Y luego Iríamos con estos Si tenemos esta situación Pues hacemos lo que acabamos de hacer ¿Vale? Uno Dos Tres ¿Vale? Y ya estaría Resuelto Buah, me encanta, ¿eh? Permitidme que haga un giro más Y ya terminamos ¿Vale? Es que Buah Mirad, ¿eh? Lo agresivo que estoy siendo Mira, 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 mira Madre mía Que locura, ¿eh? Me encanta Lo vemos un poquito más de cerca Es que estoy un poco excitado, ¿vale? Con este cubo Espero que saquen cubos grandes también O sea, grandes Yo que sé Una pirámide gorda Y dura Un scoop enorme Pero No me esperaba Para nada Pero para nada Un cubo XXL Con engranajes Para nada, ¿eh? Mira Espero que no se haya desenfocado mucho, ¿vale? Porque no sé usar las cámaras Nunca me leo las instrucciones Ni hago nada Soy un desastre Pues, ¿qué le vamos a hacer? Mira ¡Qué locura! Cubo Pez ¿Os ha gustado, no? Hombre Yo a este producto le pongo un 10 Un 10 Así te lo digo Cubo Pez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás Bendice esta maravilla, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Mira, Cubo Pez se ve enano A ver, esto es un efecto de la perspectiva No Está a la misma distancia, ¿no? Sí Cubo Pez se ve enanito, enanito Bendice Como siempre Uy, espera que se me va a caer Que aquí tengo que despedirme ahora Así En plan Con el botón Eh, espero Ya tendremos mesa, tranquilos Espero que os haya gustado mucho Y como siempre Nos vemos En otro vídeo A ver, a ver, a ver Madre mía Madre mía Madre mía